Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores del desafío 20 años, les comento que para este segundo avance del capítulo 72, para hoy viernes 19 de julio hay muchos spoilers sobre lo que podría pasar en el box negro, ya que están sentenciados Mappy por el equipo Omega, Glot, Arandu y Kevin por parte del equipo Beta. Cuando Alejo va a buscar el dinero en Beta, allí tiene un fuerte enfrentamiento con Beta, ya que les dice valor a mi y a mi equipo, yo los hago respetar. Darlene por su parte está muy molesta, ya que le sentenciaron a los dos hombres mejores de Beta, Arandu y Kevin, y uno de ellos debe salir. Recordemos que debido a que la escuadra rosada se llevó la victoria en el desafío de sentencia, premio y castigo, sus integrantes se reunieron y tras unos segundos comunicaron la decisión. Omega le devolvió a Beta el castigo de quitarles el 50% de su dinero. Alejo por su parte explicó que quería honrar a los compañeros que ya se fueron, pues a ellos les hicieron lo mismo y en su momento lo consideraron como traición. A nosotros nos dolió demasiado y a todos los que estaban en Omega, volaron. Sentimos ese castigo como una traición de parte de Beta, de vuelta en honor a todos los que se fueron, comentó Alejo. Ningún seguidor quiere perderse el desafío 20 años, por lo que hay varias personas que están pendientes de cómo se va dando el juego con el paso de los días. Tanto así que algunas cuentas han logrado obtener información privada de la producción y así anunciar con anticipación el nombre de los posibles eliminados del desafío cada semana. Aunque los sentenciados son personas muy queridas por la audiencia, ellos tienen que demostrar en la pista por qué tienen que seguir en este difícil reality. Se han manifestado las cuentas de fans y spoiler en redes sociales. En esta oportunidad se van dos grandes del campo de juego, por lo que los eliminados del desafío 20 años serían Mappy del equipo Omega y Arandu por parte de Beta. ¿Qué piezas? Déjame saber tus comentarios. Gracias.